Nuestra fábrica de cargadores es un área de 6.400 metros cuadrados, tres pisos, están ocupados por talleres de producción de alto nivel, 4 sets de máquinas de SMT y 150 trabajadores calificados. Viti también cuenta con su propio departamento de Real ID para desarrollar y mejorar el diseño y la punción de los productos de acuerdo a la tendencia del mercado. Después que el diseño de un producto ha sido terminado, cada proceso de su producción, tal como la inyección para la cubierta de un cargador, PCB, producción de tableros, ensamblaje y empaque, son realizados perfectamente en nuestra fábrica.